El horrible legado de los chapitos, al que se ven sometidos los sinaloenses. El cártel de los chapitos, empecinados en extender su legado criminal, convirtieron a Sinaloa en un lugar sangriento donde la muerte es lo único que abunda. Al tomar las riendas del cártel de Sinaloa, estos despreciables delincuentes ya ni siquiera respetan los viejos códigos de honor de aquellos que alguna vez dirigieron las operaciones del narco en la región. Ahora, estos zapitos se burlan de los límites. Disparate que ha elevado a cifras nunca antes vistas los casos de homicidios a causa del poder que les ha proporcionado involucrarse en la producción y distribución de fentanilo, lucrativo negocio que les otorga la licencia hasta para decidir quién gobierna el Estado. Conquistando así con dinero a una pieza clave y cómplice en su deseo de imponer el miedo a través de las mortales ejecuciones. La escalada de homicidios en Sinaloa no es más que el reflejo de su brutalidad y falta de escrúpulos. Con bolsillos llenos de dólares y la capacidad de comprar lealtades, los chapitos diseñaron un implacable grupo de sicarios que, protegidos por la corrupción estatal, perpetra masacres sin que corran el riesgo de que algún día deban responder por los crímenes atroces que cometen. Las cifras de muerte se disparan sin control. Y lo más alarmante es que esta violencia desmedida no trae ningún beneficio a la sociedad sinaloense. Al contrario, destruye familias, paraliza la economía local y convierte a la región en un campo de batalla interminable. La impunidad con la que operan los chapitos es un tenebroso recordatorio de cómo la ambición desmedida y la ausencia total de justicia arrojaron a Sinaloa al abismo, dejando un rastro de muerte en el que nuestra sociedad se convirtió en la víctima preferida de estas sanguinarias lacras.